¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Miren nada más, es un placer poder saludar a un buen amigo, al señor Marcos Dantos. ¿Qué tal Michoacán? ¿Cómo lo ha recibido? Muy bien, hasta ahorita todo muy bien. ¿Qué le gusta? ¿La comida? ¿Le gusta su gente? ¿Los lugares? Pues mira, me gusta en todo México, nada más en Michoacán, me gusta el hambre que tienen los chavos de emprender, porque necesitamos más emprendedores. Las ideas que tienen, cada vez están más sofisticadas, cada vez aprenden más, también en parte me imagino por el programa, pero también por las universidades, porque creo que el emprendimiento está muy en boga hoy en día. ¿Es normal cuando se emprenden esas ganas de rendirse? ¿Es normal? Yo creo que si haces algo que te gusta, no. Si haces algo que no estás convencido de que te fascina, de que tienes la pasión por ello, es mucho más fácil rendirse. Si no fracasas, no vas a saber cuando tengas éxito. Es una de las frases de Marcos Dantos. Así es. ¿Sí o no? ¿Se debe fracasar? Es que vas a fracasar. Es una cosa, fracasamos en muchas cosas todo el tiempo, pero para mí un fracaso es cuando no aprendes la lección. Si aprendes la lección no es un fracaso, es una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Marcos, te queremos agradecer muchísimo, darte la bienvenida a Zamora, a Michoacán. ¿Algún mensaje final para todos los jóvenes, para todas las personas que están emprendiendo y quizá empezando ya con esas ganas de tener un negocio propio? ¿Algún mensaje? Sí, sin lugar a dudas. Tengan cuidado, diferenciense, traten de hacer cosas diferentes, atiendan necesidades y echenle ganas. No es fácil emprender. Te agradecemos mucho. No, hombre. Y bienvenido. Encantado, gracias. Saludos.